Seguimos conversando con el Ministro de Educación, Harald Beyer. Ministro, decía yo antes de ir a la pausa que se viene un debate legislativo que parece bastante interesante, una propuesta que tiene, incluso transversalmente, porque también hay senadores de la Alianza que lo están apoyando, como Lili Pérez o como el senador Cantero, que es la posibilidad de restringir el uso de los recursos públicos a aquellas instituciones que solamente se definan sin fines de lucro. ¿Qué va a pasar con esa discusión? A ver, esta es una moción parlamentaria, ¿no es cierto?, que se presentó en el Senado que el gobierno no apoya, y el exministro Bulnes hizo un planteamiento respecto a por qué no la apoya, mi postura es la misma. Yo creo que cuando uno apunta calidad, lo que uno tiene que es distinguir entre las instituciones que lo hacen bien y lo que lo hacen mal. Dentro de las instituciones con fines de lucro escolares, hoy día hay instituciones que lo hacen bien, otras que no lo hacen tan bien. También hay instituciones municipales que tienen el mismo problema, algunas que lo hacen muy bien, otras que no lo hacen tan bien. Y dentro de los particulares subvencionados sin fines de lucro ocurre exactamente lo mismo. Una política educacional moderna no puede disparar al bulto. Tiene que hacer distinciones, distinguir entre los establecimientos que lo hacen bien, empujar a esos establecimientos y apoyar o eventualmente, si ese apoyo no resulta, castigar entre comillas las instituciones que los hacen mal. A nosotros nos parece como gobierno que esa es una política mucho más efectiva en términos de lograr el objetivo, que es calidad y equidad, que es decir, mire, todas estas instituciones no pueden recibir recursos, sin embargo muchas de ellas tienen buenos desempeños. Entonces es muy injusto para los estudiantes que han elegido esos establecimientos, ¿no es cierto?, decir, mire, usted hoy día no puede ejercer, tiene que reconvertir. Eso sencillamente no puede aspirar a tener una legítima ganancia por los buenos desempeños que usted tiene. Yo creo que eso no es una buena política educacional. ¿Y esto porque en la práctica también pondría en riesgo a una cantidad aproximada de un millón doscientos mil estudiantes que hoy día van a colegios particulares subvencionados? Hoy día, claro, más o menos un millón doscientos mil son los que van a establecimientos con fines de lucro. Entonces uno pone una tensión muy grande sobre un sector y sobre grupos de establecimientos que también tienen buenos resultados. Yo estoy de acuerdo que hay algunos que tienen resultados que son mediocres, pero eso ocurre en todos los establecimientos educacionales. Entonces una política educacional tiene que hacer la distinción y decir, yo me voy a preocupar de que los establecimientos que lo hacen bien avancen todavía más y crezcan ojalá, ¿no es cierto?, que los alumnos se incorporen a ello y los establecimientos que lo hacen mal, independientemente de su naturaleza, que reciban un apoyo o si no logran mejorar en un tiempo prudente, que no puedan ser reconocidos oficialmente por el Estado de Chile porque sus resultados no son los satisfactorios. Ahora, uno podría decir, ¿cómo no lo van a tener que hacer mejor si además cobran y seleccionan? Bueno, pero es que depende mucho del lugar donde estén ubicados. La verdad es que hoy día los datos que tenemos, que los establecimientos particulares son mencionados sin fines de lucro, tienen un financiamiento compartido que es mayor al de los establecimientos con fines de lucro en promedio. Es curioso, ¿no es cierto?, y eso indica que el fenómeno es mucho más complejo. Muchos de estos establecimientos, perdón, con fines de lucro, están en comunas de bajo nivel socioeconómico, ¿no es cierto?, y muchos de ellos están haciendo un buen trabajo. Entonces, por eso tenemos que ser mucho más finos en las decisiones que tomemos y no disparar al bulto. Pero cuando un colegio al cual el Estado le pone plata y le dice, tome, usted trabaje en esto y ya, y cobre perfectamente, ¿pero no le puede decir inmediatamente junto a eso, decir, pero no seleccione? No, bueno, la ley establece y nosotros estamos conscientes, ¿no es cierto?, que tal vez ha faltado fiscalización, en parte porque no hemos tenido la superintendencia, se demoró mucho el proyecto que creó la superintendencia de educación escolar, y estamos recién en la fase de implementación, ¿no es cierto?, esto se aprobó hace ocho meses atrás y cuesta implementar esto, y esa superintendencia va a ser mucho más rigurosa en fiscalizar aquellos establecimientos que seleccionan, pero la ley general de educación establece que no puede haber selección en la básica, y nosotros vamos a hacer cumplir esa legislación. Tenemos el instrumento, que es la superintendencia, ¿no es cierto?, eso está en fase de implementación, como usted recordaba, este es un proyecto que se acordó el año 2007, que entró en el Parlamento en el 2008, y se demoró, todo ese proceso demoró cinco años, lamentablemente en Chile cuesta mucho legislar en educación, por eso que hay que ser muy prudente en los instrumentos que uno elege. Ministro, y en materia de lucro en la educación superior, que hoy día no está permitida, o sea, no está permitida en las universidades, pero sí en los centros de formación técnica y en los centros de formación técnico. Ahora, sobre esa materia, en alguna entrevista yo le vi en The Clinic, afirmar usted, cuando no era ministro, que las universidades con fines de lucro creo que nunca van a ser buenas universidades, ¿lo sigue manteniendo? Sí, o sea, yo creo que las universidades con fines de lucro pueden llegar a ser buenas universidades docentes, pero no universidades de excelencia en el sentido que las entendemos tradicionalmente, con un conjunto amplio de carreras, con doctorados, con investigación, no hay experiencias en el mundo de ese tipo de universidades, pero sí pueden ser buenas universidades docentes, que también necesitamos de ese tipo de instituciones. Si uno mira la experiencia internacional, por ejemplo en Estados Unidos, 7% de las universidades son universidades de investigación, todas las demás son universidades que aspiran a ser de investigación o que son sencillamente docentes. Nosotros tenemos un modelo parecido a ese. Nosotros generamos un aumento importante en la cobertura. Piense usted que el año 80 la cobertura en Chile era 8% en educación superior. Hoy día llegó al 50%. Una parte importante es el aumento de coberturas con universidades docentes, ¿no es cierto? Y eso, tenemos que hacer esas distinciones finas, que tenemos un panorama heterogéneo en la educación superior. Y lo que tenemos que hacer, así como queremos exigirle más a nuestras universidades top, digamos, de excelencia, que a estas universidades que hacen investigación, que tienen doctorados, también tenemos que exigirle mucho más a las universidades docentes. Tenemos que incorporar indicadores de desempeño, por ejemplo, hoy día empleabilidad, ingresos esperados de los estudiantes. Todo eso se tiene que incorporar y ser parte del sistema de evaluación de esas universidades docentes. Eso no lo tenemos. Ministro, ¿y qué espera de la relación con los estudiantes, con la dirigencia estudiantil? Pensando que ya hablábamos hace un rato que le entregaron una carta, que usted conoce las demandas, que se ha visto cara a cara con ellos. Yo recordaba el otro día, hizo usted una experiencia bien entretenida, que entrevistó incluso a Camila Vallejo para la revista ¿Qué pasa? Por lo tanto, se conocen, saben, han hablado de esta situación. Estuvo en sed, Camila Vallejo también, en uno de los seminarios que organizaban allá. Por lo tanto, pero cuando usted asume, inmediatamente se dice que usted abre las puertas para hacer algún contacto con ellos y ellos dicen no, no, no vamos a conversar. No, yo encuentro que esa reacción es lamentable. O sea, eso revela que el espíritu de diálogo del gobierno ha estado siempre presente, ¿no es cierto? Y no es claro que ese espíritu esté en los estudiantes. Ellos argumentaron de que tenían que consultar con las bases, pero este era un saludo protocolar, nada se iba a zanjar ahí, ¿no es cierto? No era necesario una consulta a las bases para eso. Ahora, yo siempre he sostenido que tenemos diferencias respecto de los instrumentos más apropiados para satisfacer propósitos que compartimos. Yo creo que los estudiantes, como nosotros, compartimos calidad y equidad como guías de la política educacional. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en esa dirección. Tenemos algunas diferencias respecto a los instrumentos. Por ejemplo, nosotros creemos que gratuidad no contribuye, gratuidad completa no contribuye a calidad y equidad. Pero yo creo que esas diferencias se pueden ir acomodando. Solo para terminar, porque se me acabó el tiempo. Mucho se ha hecho el acento en que usted no tiene experiencia política. Sí, es reconocidamente su experiencia en este ámbito educacional y nadie lo pone en discusión. Visto desde otro punto de vista, esa experiencia que tiene en el dominio de estas materias que la ha estudiado por mucho tiempo, ¿podría ser efectivamente el puente de conexión que tengan con los estudiantes? Diciéndolo de otra manera, cuando se sientan a conversar, ¿hablan el mismo idioma? Yo creo que eso es una posibilidad, ¿no es cierto? Yo no he visto que una experiencia técnica, esa distinción entre tecnócratas y políticos, yo creo que es muy débil. A todos, al final, hacemos un poco de lo mismo, digamos, hacemos un poco de política, un poco de técnica. Yo creo que nos podemos entender, a mí me interesa que realmente avancemos, que tengamos calidad y equidad. Creo que al Parlamento le interesa eso, no solamente a los estudiantes, también al Parlamento. Y tenemos que encontrar los instrumentos comunes que nos permitan avanzar en esa dirección. Ministro Jarl Beyer, muchas gracias por concurrir esta noche con nosotros aquí en CNN Chile. Nos estaremos viendo durante este año. Muchas gracias.